El plural admite que la pifió, atención, con los DNIs del juez peinado y culpa ahora el registro de la propiedad. Pero claro, es que no es que el plural la pifió, es que esto ha sido una operación de este Moncloa. Hemos visto al principio del programa a la portavoz del Partido Socialista hablando, que hay que tener cara, decir, si yo tuviera dos DNIs mi partido tomaría medidas. Pero si tu partido está en todos los imputados, condenados por el mayor caso de corrupción, los intentan sacando por la puerta de atrás y no pasa nada. Y ahora, porque tenga dos DNIs que es falso encima, tenía que el juez peinado salir de la judicatura. Bueno, aparte que es que el ataque sistemático que se está haciendo contra este juez tan valiente, que además mantiene abiertas todas las líneas de investigación, como tiene que ser. Es decir, Begoña Gómez y los abogados han tratado de decir, no, ¿por qué me investigas por esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello que está en Europa? No, te investiga porque tiene la potestad para hacerlo y porque precisamente está haciendo bien su trabajo. Agradece que haga bien su trabajo y además, si no tienes nada que ocultar, vas a salir limpia de polvo y paja cuando declares el próximo viernes. Que, por cierto, voy a estar en la puerta del juzgado, te os contaré eso, yo no me lo pierdo. Bueno, ya, ya.